¿Qué es el networking? El networking es una herramienta en los negocios que permite llegar a nuestras metas de una manera mucho más rápida y efectiva. En 1967, el profesor Milgram validó la teoría de los seis grados de separación, en la cual se establecía que una persona estaba conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de seis conocidos que no tenía más de cinco intermediarios. Hoy, 50 años después, y con el doble de población, esta cadena se ha reducido a tan solo tres eslabones, en parte gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Un espacio perfecto para realizar networking son las ferias especializadas. En biotecnología tenemos las más importantes, que es BioJapan, que es la más grande de Asia, BioSpain a nivel europeo y la Convención Internacional Bio, que es la más grande a nivel mundial. Y a la que en Colombia contamos con la feria BioNovo, la feria más importante en biotecnología a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano. Mi nombre es Camilo Pizarro y coordino la unidad de promoción en Biointropic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!